Para terminar la modernización del camino que comunica la comunidad de Santa Úrsula con la carretera federal 175, se requiere de aproximadamente 35 millones de pesos, así lo informó el agente de la comunidad, Gavino Vicente Francisco. Mencionarte que en días pasados acudimos a la dirección de CAO en la ciudad de Oaxaca para recibir el proyecto técnico, el expediente prácticamente, tanto digital como el expediente, esto para poder gestionar también en alguna otra vía en la Cámara de Diputados queremos buscar los recursos para que se pueda complementar esta obra. Estamos hablando de aproximadamente 35 millones de pesos más para poder concluir. Hasta ahorita podemos hablar que lleva una inversión de aproximadamente 19 millones de pesos hasta esta etapa. En esta segunda etapa se hicieron dos puentes, que es el puente que podemos ver al fondo y uno más que está hacia adelante y un kilómetro de asfalto. Esto vino a representar un costo cercano a los 6 millones de pesos. Gavino Vicente dijo tener confianza en que el gobernador del estado, Gavino Cuen Montagudo, continúe apoyando esta importante obra y señaló que está pendiente una visita del mandatario estatal para que supervise el avance de la modernización de la carretera. Bastante fuerte, yo creo que este es un beneficio no solamente para la comunidad de Santa Úrsula, San Rafael, los Reyes, sino lo vemos como un beneficio para toda la región porque es un acceso importante a la presa Cerro de Oro. En días pasados mencionaba que estamos también teniendo los acercamientos con la oficina de turismo y desarrollo económico para poder incluir esta zona en la ruta de la Chinantla. En algún momento tenemos espacios recreativos, como es el caso de la Arroyo Sal, Sumatra de este lado. Yo creo que con todo esto podemos reactivar nuevamente el turismo que en algún momento desapareció de esta zona después de la construcción de la presa Cerro de Oro. Informó Jorge Acevedo.